Hoy la sociedad pide otro tipo de comportamiento a las grandes compañías y sobre todo pivota, como apunta bien el último del Mantras Borometer, en dos grandes ideas. La primera la cuestión de la integridad, cada vez se pide más un comportamiento más íntegro, más ético con todos y sobre todo también esta idea del engagement, pensar que la compañía está en una comunidad y que más allá de hablar desde la compañía, como unidireccional tiene que tratar de conseguir comportamientos y un diálogo colectivo. Bueno, el CEO lo primero que tiene, la primera herramienta es la definición del propio propósito de la organización. Es la primera, la más fundamental herramienta que tiene donde la responsabilidad social tiene que ser un elemento consustancial al propósito. Luego, evidentemente, el otro gran instrumento que cuenta es la estrategia y ver hasta qué punto esta manera de entender cómo hacer el negocio está embebido en las prioridades estratégicas de la compañía. En tercer lugar, la cultura. La cultura corporativa es otra palanca fundamental. Los valores deben estar también esta idea de trabajar de una forma, pensando siempre en el impacto en la vida de las personas que tienen esta actividad y, finalmente, ¿por qué no?, en incentivos. También los incentivos es una herramienta fundamental para conseguir un comportamiento responsable. En mi opinión, más que el alma, lo que debe ser la RSC es un componente más en la propuesta de valor que una compañía tiene entre sus clientes. Debe estar integrada en la propuesta de valor y trabajar en esa idea del vínculo emocional con el cliente. Yo creo que es ahí el lugar ideal, porque si uno consigue que esté integrado, eso realmente empapará al resto de la organización y a toda la oferta, digamos, comercial que tenga la compañía con sus clientes. El rol del directivo en las empresas está evolucionando. Es una función joven, pero que cada vez más se le exige un rol distinto. Cada vez debe estar más cerca del CEO, porque el CEO necesita a alguien que, de alguna forma, le traduzca lo que está pasando en la sociedad y está impactando en su negocio. Necesita a alguien que rete a las distintas áreas y disciplinas de la entidad para que se haga negocio de una forma responsable. Y necesita a alguien también que ayude a construir ese relato, ese relato corporativo que ayuda a empapar ese propósito en la organización. Por eso a mí me gusta más hablar también de una evolución de la RSC hacia el negocio responsable. Pensar que esto va de trabajar desde el origen, desde el diseño de los productos, hasta el proceso de reclamación de los clientes. Eso es un poco hacia donde va la RSC.